Barcelona y ellos, independientes también, están sobre el módulo hecho. Ellos tienen que tener la vida útil, después de los entrenamientos el técnico tiene que recibir el cassette de los muchachos, del video, lo que sea. O en la nube pueden irse, a ver, vida útil del entrenamiento. Porque en la vida útil del entrenamiento está el aprendizaje útil, lo que se llama el funcionamiento. Y esa es la madre, la matriz para que el equipo funcione así durante toda la temporada. Con algunas variantes, por supuesto. Pero si eso el técnico, y él lo sabe, porque un técnico capaz, no recibe la vida útil del entrenamiento. Este entrenamiento envejeció. Ya los jugadores se lo saben, profe, y no hay entusiasmo. Eso se lo consigue después del entrenamiento, lo que se llama el video postpartido. Y eso el técnico de seguro que está así, vea, con la cabeza rascando a ver cómo ubico a los jugadores. No es de venir y poner como damas chinas. No, señores. Ah, no, tú jugabas de 5 en Boca. Bueno, te quedas de 5 en Boca. En Emelec te quedas de 5 porque jugabas en Boca. Igualito el otro que jugaba de 8 en Colombia, te quedas de 8. No, no es así, porque acá es otro juego. Las defensas son distintas. La pelota pica de manera diferente. Se sube a la altitud de manera reiterada. Es otra. La vida útil de las herramientas tácticas. O no, profesor Torres. Buenas noches. Buenas noches.